lo que es que lo que es mi gente RUNRD en la casa el día de hoy mi gente estamos en mi servidor y muchachones le tengo algo super interesante actualmente este video o sea para cada uno de ustedes se grabó lo que es ayer en la madrugada claro que si esta super tarde mi gente porque es algo que en verdad en verdad lo ameritaba que sean para ser exactos las 2 y 1 de la madrugada del domingo obviamente ya tiene que ser lunes no a las 2 y media creo que es lunes pero en fin muchachones este video tratará de que yo o sea esta super tarde a las 2 y pico de la madrugada como le había dicho hay 40 personas actualmente RUNRD en la descripción del video estará lo que es la IP de dicho servidor muchachones y bueno lo que yo haré es activar activarme unos comandos de administrador y ya que yo me active esos comandos muchachones o sea todo el usuario que yo vea yo le estaré dando lo que es un millón que como así que yo le voy a dar dinero y eso bueno claro que si como usted lo vio a todo el usuario que yo ve entonces yo voy a venir para acá antes de déjame ver déjame ver lo que antes de muchachones ahora yo déjame ver si me activa este comando ok si me lo puedo poner con ese comando yo podré ver la persona más cerca así yo no ando di que lo que ando di que buscando a gente y baño así que ya ustedes saben mi gente vamos a ver que lo que es y vamos a empezar con la primera gente estamos activos bueno mi gente estamos ready estamos ready ya ya conseguimos el dinero y la vuelta andamos con Duki Metea aquí un saludito para él así que el día de hoy Duki nos estará acompañando que es lo que es Duki que es lo que es Duki que es lo que es lo que es que es lo que es nos manda un saludito ahí a camarita a los tigres y la gente que es lo que es allá muchachones aquí estamos a Roll Royce bueno ya ustedes escucharon mi gente Roll Royce play y la vuelta y bueno vamos a buscar a lo que esté más cerca entonces a cada persona que veamos le estaremos entregando un millón de pesos mi gente así que vamos a ver que lo que es este es el que yo creo que está más cerca que está si este es el que está aquí ¿Qué es lo que es mío? Estoy agarrando señal carnal El cabra, ¿qué es lo que es cabra? ¿Todo bien? Dígame, escucha Bueno, ese se la bebió ese Ese no tiene suerte A ese le iba a regalar yo Un par de pesos Ah, velo ahí ¿Qué es lo que es mío? Dígame, ¿cómo le ha ido por aquí? ¿Por la ciudad? ¿Todo bien? Ah, sí, aburrido, compadre Esto es un cabrón, ¿no? Esto de aquí es aburrido Yo le tengo un regalito el día de hoy En verdad Para que usted se divierta Le tengo un milloncito Ahí, ¿oyó? Vamos a ver Pásalo, en verdad, pásalo Vamos a ver, ¿qué? Yo que estaba en olla A ver, que el que estaba en olla Para que se sienta feliz Ahí se le quita el canto Confírmeme ahí Sí, sí, pero Compadre, con ese millón Métame una gana Métame una gana Y luego, ¿qué es lo que está pasando? Tienes que buscarla por ahí, mío Yo no soy ganguero Simplemente ando por aquí Relax ¿Qué es lo que está pasando? ¿Alguna palabra que decías antes de ahí? Bueno, nos fuimos, mi gente Ese no la tiene Hueso, seco Se le salió Con ese millón no digo yo Hasta la cabeza Le dolió a ti El hueso Bueno, vamos a seguir Con ese millón hasta yo no salgo Adiós Es que es una movie Es una movie Bueno, vamos a seguir viendo A ver qué es lo que es Ya, porque el que hay pal heavy Entonces va a ver qué es Al que yo vea solo Ese es policía No, el policía está en la voz Tenemos uno por allá Jessica Morales Que será mujer De verdad, esa Jessica Vamos a investigar eso Pero es que no veas Hola, Jessica Hola, Jessica Hola, Jessica ¿A qué escribe o a qué? Oiga, mi gente Me metió No, no sé No sé, Jessica Bueno Vamos a morir ya, ¿no ven? Que te tengo un regalo Vamos a ver Le tengo un regalo bueno Echa para acá Para la orilla, ¿ven? Que le metieron 20 minutos ¿Qué es? Porque es un anti-realiso Bueno, a Jessica ID 16-08 Vamos a ver qué es lo que es Ella como que 16-08 Ahí está Le vamos a entregar A su milloncito Guapo Feliz Ahora sí Eso es para que te compres Par de dulcitos Y par de vainas Espero que lo disfrute Ahí Mío ¿Qué es lo que es mío? El hueso Te lo anda en ese Saludos, Wilmer Eche para acá Venga, caballero Oríllese bien Ahí Vamos a ver qué es lo que es Muchichores Tiene que tener cuidado Usted con todas esas armas Bueno, yo le tengo Un regalito a usted En verdad Usted fue uno de los agraciados Ahí de ganarse Un millón de pesos Lo quiere o no lo quiere Dígame Vamos a ver lo que me dice Está tardísimo Mi gente Los tigueres ahí Apoyando Que en verdad En verdad Se le súper agradece Ahí está Mío, yo espero Que usted lo disfrute Ahí Es algo De parte Mía En verdad Ahora mismo no podemos Porque ahora mismo Estamos haciendo Un par de diligencias Mío Pero ya usted sabe Se me cuida Ahí Vamos a seguir Vamos a seguir Hablamos con el otro Tío por delante Yo corro un R de la casa Bueno, vamos a ver Lo que es Vamos a ver aquí Estos tigueres Andan en on fire Vemos que hay dos gente Aquí Vemos que hay dos gente Entonces Vamos a ver No, son policías Están trabajando Ahí haciendo su labor Pero Como quedan siete millones Mi gente En verdad Le voy a dar Un millón Y un millón Pero le voy a hacer Hueso Se me salió Esta es una de las cosas Que no estoy haciendo directo Esta es una de las razones En la cual O sea Por la cual No estoy haciendo directo Así que Volvemos y entramos nuevamente Rúmer de la casa Mi gente Bueno Estamos acabando de entrar De nuevo Mi gente Estamos acabando de entrar Me desascó Claro que sí Pero ustedes saben Que nosotros No le paramos a eso Nosotros como quieran Que nos saque una Y mil veces Lo volvemos a intentar Esta es una de las razones Muchachones Por el cual En verdad En verdad Yo no estoy haciendo directo Porque que O sea No me dejan Ahí este motor Mal parado Yo me lo voy a llevar En verdad Hagan creer que ustedes No lo vieron Hijo tigueres Ahí Nos quedan siete millones Muchachones Ando en staff Ahí A ti A ti Guay Kelvin Bolo Saludito para él Entonces yo lo que voy a hacer Que no tenga Deja ver A esta hora Lo que andaba Full de ganguero Lo coge todo eso O sea Full de ganguero Ahí ustedes se dan cuenta Que tienen las armas puestas Y la vaina Entonces aquí yo veo Uno que está cerca ¿Qué es lo que? 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 Yo me he ido por 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 A ti A ti A ti Ahí Un saludito Bueno mi gente Yo creo que este En verdad Era el que estaba ahorita Que nosotros le dimos la vuelta Así que vamos a seguir buscando En la casa Tengo rato intentando poder Hacer contenido Y la vaina Con el tigre No se me quiere ir del lado ¿Para qué? ¿Cómo se pierde un tigre? ¿Para qué? Esa es la vaina Puede que no loco Bueno, es verdad No puedo dar algo ahí No sé Variado Ya lo veo difficulties A ver Esta vez De la normal Había uno Por aquí Pero va a seguir Por allá Y listo Cuando le llegaron ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? todo ese estatuto haciendo un trabajo de gente vamos a ver donde sera que paran los lugares que es esa gente vea este bestia vamos a parar donde es bestia esta haciendo un tipo de bestia creo que es policia creo yo vamos a ver saludo bestia todo bien? si si oiga yo le tengo un regalito a usted como fue? yo le tengo un regalito ahi para usted para usted? yo lo cojo vame a ver le llego ese regalo pero no le diga a nadie oye bárbaro y me llego me llego eso es para lo dulce para usted dígame un numero espere antes de oigan que lo que mi gente yo voy a agarrar le voy a decir que me diga un numero del 1 al 6 osea si el dice el mas alto que le toca a uno y asi no se si me entendieron pero yo me entendí dígame un numero del 1 al 6 a ver que lo que es si me convenció el numero que usted me dio se quemo 3 millones ya se quemo ya 3 millones entonces le toco a mi gente porque era en viceversa 12 16 no amigo yo estoy diciendo es un lotto que yo estoy viendo aqui que yo jugué un lotto y de 50 pesos y se quemo no diga nada ya usted sabe es un regalito ahi se me cuida mucho ahi muchachones estamos activos el hueso me esta malo mira 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 ve 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 mira mira cuantas fallas yo no cuantas fallas yo no sabia esto loco el bujes pero esta burlesa esa mi gente yo en verdad en verdad yo no sabia esto ahora que yo me estoy enterando loco what the fuck mira mira cuantas una psico patada hay que hacer un video enseñandoles a vos en verdad esto si esta burlado esto si esta burlado mi gente esto yo no lo sabia si si un cuarto no nos vive un cuarto no nos vive es es el hueso es el hueso mi gente no 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 ya osea yo mismo me quedo como sorprendido loco what the fuck dígame ahí en los comentarios mi gente si ustedes quieren esta vuelta dígame si la quieren esta vuelta que les enseñe este truquito esta bailando pónganmelo en los comentarios mi gente y nada con esto nos despedimos mi gente recordándoles claro que si que esto es con un rd el calibrador muchachones pónganmelo en los comentarios ahí si quieren este contenido pónganmelo ahí en los comentarios y claro que si nos vamos a despedir con bronche de oro muchachones vamos a pararnos aqui vamos a ver que lo que andamos en el setentica andamos estamos aqui claro que si en la plaza de la bandera muchachones asi que nos despedimos eh y nada mi gente recordándoles claro que si que esto fue mi servidor Root Rootplay gracias a cada uno de ustedes por el apoyo muchachones y recordándoles deje su like y comparte el video con sus amigos mi gente nos vemos hasta la próxima bye